La canoa se desplaza casi sin tocar el agua, evitando alertar a las truchas de nuestra presencia, para así, convertirnos en parte de su entorno. La paz y el silencio de estas tranquilas aguas son interrumpidas solamente por el constante emerger de las truchas para alimentarse en la superficie. Aureolas que se expanden y el ruido al quebrar la superficie del agua, son los únicos testimonios de su actividad, que a veces, frenética en la profundidad, apenas es visible en la superficie. Así son las pequeñas lagunas del sur de Chile, plenas de actividad y silenciosas a la vez, donde el pescador experimentado puede leer el agua y escoger su mosca para descubrir dónde se esconden las mejores y más combativas truchas. Ruca Chalguape Lodge presentó Pesca en Lagunas del Sur de Chile.